Queridos jóvenes, hoy estamos en uno de los mejores colegios de la ciudad de Tarija, el Colegio Castelfort Castellanos. Ha costado 11 millones de bolivianos, más un millón de bolivianos en todo el equipamiento. Tenemos 15 aulas con capacidad de 650 alumnos por turno. Tenemos 6 laboratorios, cámaras de vigilancia, 200 metros cuadrados de jardines. Y lo que buscamos, queridos estudiantes y queridos docentes, queridos directores, es convertir a la ciudad de Tarija en la ciudad de la educación. Porque solo con educación vamos a salir adelante como ciudad y como sociedad civil. ¡Tres vivas para el Colegio Castelfort Castellanos! ¡Que viva el Colegio Castelfort Castellanos! Esta noticia es para ti, que contribuyes con tus impuestos. Con la ley 1448, el gobierno nacional amplió de 10 a 20 días el plazo para acogerse al arrepentimiento eficaz, sin sanción, por omisión de pago. Se amplió de 10 a 20 días el plazo para acogerse al arrepentimiento eficaz. Y redujo la multa por omisión de pagos del 100% al 60% del tributo omitido. ¡Se redujo! De 100% a 60% la multa por omisión de pago. Y estos beneficios son... ¡Para todos los contribuyentes! Con el pago de tus impuestos, ¡estamos saliendo adelante! ¡Séptimas Jornadas Internacionales de Vitivinicultura y Enología! ¡Sé parte de este espacio técnico-científico para recibir a profesionales con gran experiencia internacional, nacional y local! ¡Inscríbete y certifica tu formación académica en el ámbito vitivinícola y enología! 24 y 25 de noviembre en el Museo del Vino. Predios del Cevita, Valle de la Concepción. La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija transparenta su trabajo mediante fiscalizaciones que llevan adelante las diferentes comisiones. Los asambleístas visitaron la planta procesadora de cítricos para trabajar en su reactivación. Por otro lado, se visitó el proceso de entrega en la canasta alimentaria en beneficio de las personas de la tercera edad. Además de visitar las obras en salud, como el Oncológico Materno Infantil y el Hospital Virgen de Chahuaya en Bermejo. Estamos tejiendo juntos un mejor futuro. La otra mirada, una nueva asamblea. Gestión, José Luis Ferreira Corema. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia presta servicios de defensa psicosocio-jurídica para garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Profesionales en asesoría legal, psicológica y social están para brindarles servicios de manera gratuita. Contención y orientación al número 6933-0777. Atención, las 24 horas, los 7 días de la semana, a través de los equipos de turno. Encuéntranos en el Mercado La Loma, segundo piso. Episenac, Morro Blancos, Lourdes y Los Chapacos. Tarija, Gobierno Autónomo Municipal. El cambio está en marcha. Desde el 2016, unimos fuerzas para hacer de la Fex Botarija un lugar de encuentro, un encuentro económico, generando empleos. Un lugar donde se reúne nuestra gente, nuestra música y nuestras tradiciones. Este 2022, nos reencontramos para que juntos llevemos adelante la quinta versión de la feria más importante del sur de Bolivia. Fex Botarija 2022, del 18 al 27 de noviembre. Campo Ferial San Jacinto. Organiza Caín Cotar. Tarija, Gobierno Autónomo Municipal. El cambio está en marcha. Sabemos que el tiempo vuela cuando haces lo que amas. Por eso, Entel renueva sus paquetes ilimitados para darte más tiempo para navegar. Todo noviembre, navega sin límites ni restricciones con los nuevos paquetes ilimitados. 12 horas por 6 bolivianos, 2 días por 15 bolivianos, 12 días por 60 bolivianos. Y porque tú lo pediste, 30 días por 150 bolivianos. Nuevos paquetes ilimitados. Adquiérelos marcando el asterisco 10 numeral o mediante Entel App. Entel. Llegó Don Pasto Ecológico a esta ciudad. Todo lo bueno está sobre la tierra. Y este tiene que ser mi mejor regalo. ¿Cexas? Don Pasto Ecológico y Familia ya se encuentra en los supermercados, viveros y jugueterías del país. Pedidos por mayor al número que aparecen en la pantalla. Don Pasto Ecológico es un producto de Basmi Importaciones. Encuéntranos también en Fexpo Tarija, pabellón Tarija, stand número 18. En la vida hay cosas que solo pasan una vez cada cuatro años. La Copa Mundial de la FIFA y nuestra promo mundialista. Llena tu estadio de sabor. Junta tres tapas marcadas más cinco bolivianos y llévate uno de nuestros vasos Coca-Cola. Participan todas las botellas de un litro, dos litros, dos litros y medio y tres litros de Coca-Cola. Coca-Cola sin azúcar, Fanta o Sprite. Busca el punto de canje más cercano y colecciónalos todos. Coca-Cola, la magia de creer. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. La Católica es tu universidad. La Católica donde construyes tu ideal. Para estudiar y progresar, forjar el futuro y tu realidad. La libertad para elegir, el mundo que quieres hoy construir. La Católica es unidad, es amistad. La Católica es tu universidad. El gobierno autónomo municipal de Tarija, a través de la unidad de zoonosis, realiza la esterilización, vacunación antirrábica y desparasitación a canes y felinos, en coordinación tanto con FEDJUVE y dirigencia de comunidades. Lunes 21 y martes 22 de noviembre, unidad de zoonosis. Miércoles 23, barrio Morros Blancos. Jueves 24, barrio Santiago. Y viernes 25 de noviembre, barrio Los Chapacos. Seamos responsables con nuestras mascotas. Tarija, gobierno autónomo municipal. El cambio está en marcha. Mujer, sola no estás. El SLIM municipal es la instancia especializada en la defensa y acompañamiento ante el organismo que corresponde a mujeres en situación de violencia de género. Profesionales en asesoría legal, psicológica y social están para brindarte sus servicios de manera gratuita. Contención y orientación al número 782-24-111. Atención 24 horas, los 7 días de la semana, a través de los equipos de turno. Encuéntranos Mercado La Loma, segundo piso, Episenac, Morros Blancos, Lourdes y Los Chapacos. Tarija, gobierno autónomo municipal. El cambio está en marcha. Esta noticia es para ti, que contribuyes con tus impuestos. Con la ley 1448, el gobierno nacional amplió de 10 a 20 días de plazo para acogerse al arrepentimiento eficaz. Sin sanción, por omisión de pago. Se amplió de 10 a 20 días de plazo para acogerse al arrepentimiento eficaz. Y redujo la multa por omisión de pagos del 100% al 60% del tributo omitido. Se redujo de 100% a 60% la multa por omisión de pago. Y estos beneficios son para todos los contribuyentes. Con el pago de tus impuestos, estamos saliendo adelante. Servi Fabi, servicio de limpieza en general. Profesionales en limpieza de casas, edificios y oficinas. Lavado y aspirado de alfombras, pisos de madera, juegos de libi, vidrios, cortinas, jardinería y nuestro nuevo servicio. El que más se estudie, el que más se esfuerce.